5 datos que no sabías de la batalla de Pichincha Los soldados que pelearon en la batalla de Pichincha no durmieron la noche anterior. Los patriotas comenzaron a subir las faldas del volcán Pichincha a las 9 de la noche y se movieron con sigilo durante 12 horas hasta las 9 de la mañana. El combate duró aproximadamente 8 horas. Es admirable la dificultad de la lucha pues se desarrolló a una altura agotadora. El último lugar donde Antonio José de Sucre había preferido que se desarrollara la batalla eran las faldas del volcán Pichincha. Sucre había preferido pelear al norte de Quito en la llanura de Iñakito. Sin embargo, las circunstancias llevaron a que la batalla se librara en las pendientes del volcán. Aunque las escuelas enseñan que se enfrentaron patriotas contra españoles, para ser exactos se enfrentaron patriotas contra realistas. El ejército fiel al rey de España que luchaba por él tenía oficialidad española, pero la gran mayoría de los soldados y rangos inferiores eran personas nacidas en la real audiencia de Quito, es decir, ecuatorianos. Se trataba de un choque de convicciones quienes buscaban construir una patria y quienes defendían la causa del rey español. A pesar de que la caballería cruzaba en los ejércitos del siglo XIX, en la batalla de Pichincha fue imposible usarla debida la inclinación del terreno, las perezas del suelo y los matorrales. Muy pocos caballos lograron acceder al campo de batalla, por lo que el combate se libró cuerpo a cuerpo entre la infantería. Se utilizaron fusiles, carabinas, sables y cañones de artillería. La batalla era tan caótica que se agotaron las balas de las armas. Los dos ejércitos se enfrentaron a un brutal combate cuerpo a cuerpo, usando las bayonetas de sus armas, sables, cuchillos, lanzándose piedras o la clásica forma a puño limpio. En fin, no olvides suscribirte al canal Chagras Travel y darle like.